Profesor Sergio Marcarián, muy buenas noches. Bienvenido a Planeta Deporte, todo el Perú lo está escuchando. Cuéntenos, ¿qué es lo que más le seduce de dirigir a la selección peruana? Lo de siempre, el afán de gloria, el saber que es una tarea difícil, que es muy prestigiante, que creo en las posibilidades del fútbol peruano. Así que veremos cómo nos acoplamos a ese equipo de trabajo que ya tiene la federación. Y hacemos lo mejor posible para ayudar al fútbol peruano. Le cuento, profesor Marcarián, que hay un consenso total en el hincha de a pie, en el aficionado peruano. Pero muchos de ellos también se preguntan por qué hoy y no antes, de repente cuando habían jugadores que usted conocía y que dirigió en su momento. Formalmente, la primera vez que un dirigente como el señor, el doctor Burga, se acerca a Montevideo a hablar conmigo, esta es la primera vez, honestamente. Por más que hace algún tiempo. Y las demás han sido especulaciones, posibilidades y demás. Esta vez el doctor Burga vino muy decidido y, bueno, dialogamos, fuimos abatiendo dificultades y hoy tenemos un acuerdo, gracias a Dios. El hecho de que los equipos sudamericanos hayan tenido una gran campaña en este Mundial de Sudáfrica hace más complicado, más parejo la eliminatoria sudamericana. ¿Perú tiene cómo y con qué? Sí, yo creo que es cierto que la actuación de los equipos sudamericanos, sobre todo de los que se consideran rivales directos, aunque son todos rivales directos, ha sido muy buena y más que nada tienen, ya tanto Chile, por ejemplo, como Uruguay, tienen generaciones de futbolistas que han acumulado una vastísima experiencia y que van a estar muy bien para la eliminatoria que viene. Eso es una dificultad más, pero bueno, este Perú tiene lo suyo y esperemos poder lograr sacar el máximo de rendimiento a cada futbolista. ¿Cuál fue o cuál considera ese el principal problema de nuestro fútbol o de nuestros futbolistas, profesor? Yo creo que lo primero que hay que hacer es pacificar el ambiente, dejar que las aguas se aquieten, escuchar, dialogar, abrir espacios para que quienes pueden opinar opinen y después tomar muy firmes decisiones, aunar criterios, establecer un objetivo y hacer que todos se encaminen hacia ese objetivo con el grado de compromiso que cada uno tiene que tener. Cuando habla de pacificar el ambiente, profesor, habla también de un poco separar las condiciones, separar las cosas y un poco trabajar contra el rechazo que existe contra el señor Manuel Burga. No, ese ya no es un tema de mi ámbito. Estoy hablando del ámbito deportivo, ¿no? Yo creo que todos conocemos los problemas por los que ha atravesado el fútbol peruano y si nosotros no bajamos el índice de riesgo, de conflictividad que la selección tiene, va a ser muy difícil. Lo que tenemos que hacer es bajar ese riesgo de conflicto, hacernos más creíbles y sobre todo, fundamentalmente, tener muy claro un objetivo común. Acá no puede haber intereses particulares, sino que tiene que haber un objetivo común que es elevar el nivel, en primer lugar, tratar de trabajar bien, acumular trabajo positivo, partido a partido, amistoso tras amistoso, porque los tiempos de trabajo no son muchos, pero construir de a minuto de trabajo, de a horas de trabajo, de a días de entrenamiento, construir un equipo capaz de tener rendimientos altos que nos permitan aspirar a una victoria. Vamos con las últimas, profesor. ¿Cuándo está en nuestro país? ¿Cuándo comienza a trabajar? ¿Y su comando técnico viene con usted o lo nombrará aquí en la capital? No, de acuerdo a lo que acordamos con el presidente de la federación, yo voy a ir con todo mi comando técnico. Es cierto que se va a integrar algún técnico peruano en el equipo de trabajo, eso puede ser alguno de inmediato, otros más progresivamente, pero la idea es estar allí tan pronto la federación lo determine, que hay algunos trámites que hacer, yo estaré atento y cuando ellos me avisen estaré viajando. Perfecto, profesor. Lo esperamos con los brazos abiertos. Una última consulta. ¿Sigue usando el chupetín como acompañante en los partidos? No, no, no. Hace rato que dejé de usarlo. Eso fue una anécdota que quedó en el recuerdo por un tema con Varón y Tomás Silva en la época de universitario, pero fue absolutamente momentáneo. Un abrazo, profesor, y bueno, es un gusto conversar con usted. Gracias a todos por la oportunidad. Gracias a todos.